sin que lo saquen de esa unidad de castigo. Y eso es evidentemente porque él sigue manteniéndose fiel a sus principios, a sus creencias, etc. Esto es otro rasgo constante en la personalidad de Lodario. Después, el 25 de julio, vuelve a estar enfermo, esta vez del estómago, y está en el hospital militar también durante un tiempo, un mes, ya ha terminado la guerra, pero él sigue movilizado. El 25 de agosto del 39 sale del hospital militar, pero todavía no está desmovilizado y tiene que reintegrarse de nuevo a su batería, a su regimiento, perdón. Y el día 30 de agosto es cuando sale desmovilizado, no licenciado. Porque seguirá cumpliendo servicio militar, porque, claro, él se integra en el ejército en diciembre del 37. Y por lo tanto tiene que cumplir todo el tiempo que cumplen los que habían estado... Por lo tanto, él sigue cumpliendo servicio militar, pero yo creo que sale de la cárcel en ese momento, perdón, del ejército desmovilizado, sale con las convicciones muy afirmadas. ¿Bien? ¿Bien? Gracias.